Bueno, hoy despertamos nuevamente con este ruido y bueno, es la extracción de las pocas palmeras yatay que quedaban acá en el barrio Tacuarembó, en Gichón. Alguna de ellas tiene 100 años. Nosotros nos habíamos movilizado a fines de 2019 y logramos que se parara esos trabajos desprolijos que lleva adelante una empresa multinacional en nuestro territorio, la empresa Comsa, Sociedad Anónima. Y nunca encontramos el compromiso de las autoridades territoriales para que, bueno, escucharan nuestras inquietudes, nuestra propuesta, que se generara un ámbito o una instancia de intercambio para ver cómo se podían realizar estos trabajos. Y bueno, hoy nos encontramos que tenemos autoridades municipales y departamentales ausentes a la preocupación de los vecinos y de las comunidades acá. Digo, la palmera es parte de nuestra cultura, está en nuestro escudo de la ciudad de Gichón y no se tuvo en cuenta eso y se están sacando todos los ejemplares de palmeras yatay aquí en Gichón. Nosotros lo intentamos como organización de la sociedad civil organizada, como vecinos. Dimos la lucha, pero bueno, no nos logramos. Hoy las empresas multinacionales, en este caso una empresa transnacional, ejerce su poder sobre las comunidades y están aquí borrando nuestra cultura, generando una división social porque hay muchos actores políticos que consideran que esto es parte del progreso. Y bueno, aquellos que nos manifestamos en contra a estas acciones de prolijas que atentan contra las comunidades, nos dicen que somos locos, alarmistas. Pero bueno, queremos registrar esto para que genere conciencia en las poblaciones, en las comunidades que defiendan su cultura, sus bienes naturales. Sabemos que hay muchas comunidades que están pasando por esta situación. Y bueno, el barrio Tacuarembó, nosotros los bichonenses, nuestros gurises, no van a tener estas hermosas palmeras para disfrutar, consumir su fruta. Estaba todo arreglado, parquesado. Acá se puede ver que hay bancos, que el municipio en alguna oportunidad instaló. Y bueno, eso ya no lo vamos a poder disfrutar. Y bueno, era que esto quedara registrado y vamos a seguir en la lucha. Esta vez no pudimos. Lo intentamos por distintos lugares, pero bueno, no se pudo. No logramos sensibilizar a las autoridades territoriales, departamentales, nacionales. Y bueno, hoy hay un nuevo gobierno y tampoco escucha estos reclamos.